Los panaderos que están saliendo. Y hemos visto la Cruz de Guía de las Siete Palabras que está esperando al Cristo de Burgos. O sea, ahora mismo hay dos cofradías en espera en la carrera oficial, lista de espera. Y los panaderos que casi... Seguro que están a detrás del paso de palio del Cristo de Burgos. Viene andando ligero el paso de palio del Cristo de Burgos. El paso de palio de los costaneros. Ahora mismo podemos decir que casi medio miércoles santo está alrededor de la campana. O sea, medio miércoles santo prácticamente está alrededor de la campana. Y por eso les estamos ofreciendo estas imágenes simultáneas. De forma simultánea. Aunque cada cofradía evidentemente está en su lugar y está esperando su paso por la carrera oficial. En estos momentos siempre me acuerdo del cardenal Niño de Guevara y del año 1604. Si no estuviéramos en 1604 ahora mismo habría una turbamulta en la campana tremenda. Claro, porque todos querrían entrar por preferencia y sacarían las reglas. Por antigüedad. Que por algo llevaban el libro de reglas en el cortejo. Y que habitualmente en las reglas corporativas de cada hermandad lo llevaba el secretario por algo. Para dar fe y decir lo que hacía. Cuando suena el llamador al plazo de la campana. Manuel Jesús Saldá, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde de miércoles santo fantástica. Muchas gracias, un placer. Mañana volveremos a ver la grandeza de la Semana Santa en todos los puestos. Que fue director del Carmen de Salter y falleció primero. La levantada de Manuel Cabalgante, el antiguo director del Carmen de Salter, ha fallecido en el mes de enero. ¡Frutela! Dos por igual valiente. Fuerte para arriba y sin miedo, ¿eh? Los zancos quietos. ¡Ace! 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 Más tranquilo, Paco, más tranquilo. Siempre de frente hasta que yo lo mande. Más tranquilo. 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 Más qui bursts. Más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. Más tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!